Ahora tú y yo disfrutaremos tanto luego Dime si tu cuerpo siente, tanto niente, saliente Para la muerte, para la muerte, para atrás Panta, pata, ¿quieres gozar? Panta, pata, ¡vamos a bailar! Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, me bañaba la cadera Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda Bebé en la cadera, mueve todo lo que pueda ¡Gracias! ¡Gracias!